Autoridades educativas de Michoacán rindieron protesta como integrantes del Comité Estatal de Becas Escolares, a través del cual se pretende apoyar a alumnos de nivel primaria con bajo nivel económico y buen aprovechamiento escolar para el ciclo 2016-2017. Como integrantes de ese organismo, además del secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis, como presidente del mismo, el comité quedó conformado por Jesús Calderón Morales como vicepresidente, José Francisco González Martínez como secretario y como vocales, Erick Alejandro González Cárdenas, Francisco Luis Sánchez Alfonso, Iván Barrales Alcántara, Daniel Rangel Piñón y María del Rosario Cruz García, quienes forman parte de la estructura de la dependencia. En su calidad de presidente del citado comité, Frutis Solís exhortó a los integrantes a cumplir con las funciones de ese organismo institucional como son elaborar, revisar y asegurar en tiempo y forma la publicación de la convocatoria para el otorgamiento de becas, dar seguimiento a cada etapa del proceso desde la publicación de la misma hasta la entrega del apoyo, además de supervisar que todo se desarrolle en cumplimiento a la normatividad establecida. Los instruyó a analizar la modificación, en su caso, del reglamento de becas de aprovechamiento y transporte escolar, así como establecer fechas para la recepción de formatos de solicitud, cuidando que los participantes cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva, además de trabajar para propiciar condiciones favorables y apoyos a quien verdaderamente lo necesita. Cabe señalar que el Comité Estatal de Becas Escolares se encargará de establecer criterios de selección de aspirantes que permitan analizar y evaluar de forma imparcial y objetiva los expedientes de solicitantes para seleccionar a los alumnos que se les otorgará el beneficio.